Vamos a hablar de continuidad de una noticia de ayer del paso fronterizo y la pandemia. El día de viernes hoy, el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad por parte del Cuerpo Especializado en la Seguridad Fronteriza Terrestre, Cefrón, para evitar cúmulo de personas en la zona, en tanto que del lado haitiano, las autoridades de ese país han redoblado las medidas para garantizar la seguridad y evitar incidentes como lo ocurrido la semana pasada, donde una persona murió y otras siete resultaron heridas en medio de manifestaciones por el cierre del mercado fronterizo. Para el día de hoy viernes, las actividades comerciales en el municipio fronterizo de Dajabón han sido controladas tras la denuncia hecha por la regidora de este municipio, señora Giannis Reynoso, quien había expresado que el mercado nunca había sido cerrado y que el mismo se desarrolla en las inmediaciones del lugar.